Bienvenidos, raza. Ya estamos en un episodio más de La Hora del Conflays. ¡Hora, raza! Y ahora tenemos una gran, gran invitada. Ella es Cristabel Zamora. ¡El aplauso! Todo el público que tenemos allá gritando, todos allá atrás. Producción, por favor. Las 45 cámaras, todos gritando y aplaudiendo. Oye, Cristabel, pues nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Este, fíjate que, como dato curioso, casi no hemos tenido mujeres invitadas al podcast. Y le dije, Ferro, hay que estar invitando más chicas. Vamos a hacer una serie. Una temporada con chicas. Con chicas. Con mujeres empoderadas. Bueno, entonces. Sí, por favor. Pues dijimos, vamos a invitar a nuestra amiga Cristabel, a ver si tiene la oportunidad. Hay para que nos contactes con más gente. Sí, ya. Y ahorita está de moda el tema. Sí, así es. Está fuerte. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te ha ido? Platicamos. Bien, muy bien. Yo muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. La verdad, este es un formato muy original. Gracias. Es un formato muy fresco. Esa es la parte interesante. Gracias. Y, bueno, pues estamos muy bien. Ahí vamos avanzando, vamos creciendo. Creo que la visión de ciudad que nosotros tenemos cada vez la comparte más gente. Yo creo que para, mientras todos tengamos la misma preocupación y entendamos bien cómo está el lugar, nuestra, ahora sí, como dicen, mi realidad inmediata, donde yo vivo, lo que a mí me afecta. Lo que te rodea. Exacto. Y sea solidario con eso, la misma solución, la misma situación va generando esa coincidencia. Entonces, cada vez hay más gente que se identifica más con los proyectos que nosotros tenemos y esperemos que eso traiga cosas muy buenas para el futuro inmediato. Así es, definitivamente, como lo comentas, hay que estar viendo lo que nos rodea, qué es lo que está ahorita sucediendo en cercanía y, pues, obviamente, colaborar. Fíjate que una de las cosas, estar haciendo equipo, eso es una de las cosas más importantes y, pues, de eso se trata hoy en día. Y, pues, bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Como es esto, pues, aquí la idea es platicar, echarnos un confleicito, que así le decimos nosotros, que es el seriano, ¿verdad? Porque hashtag México. México, pues, confleis, confleis. Aquí no es cornflakes, aquí es confleis. El confleis. Entonces, pues, la idea es platicar un poquito y, pues, echarnos un buen confleis y, pues, que la gente nos... Pues, obviamente, hay mucha gente que ya te conoce, definitivamente, pero también a la raza nueva, las nuevas generaciones también. A los chavos. Que también a nosotros nos van a conocer también por gente que te sigue a ti. Entonces, pues, como te decía, de eso se trata, ¿no? De poder ahí colaborar. Y, pues, primero que nada, me gustaría saber un poquito de tu historia. Ok. De dónde naciste tú, Cristabel. Fíjate que me pasó algo bien curioso. Yo soy Meiri Nuevo Laredo. O sea, mis papás son de Nuevo Laredo, mi familia es de Nuevo Laredo. Y yo nací por accidente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ok, ok. Porque soy ocho mecina. Mi mamá era maestra rural en sus inicios. Entonces, ella la mandaron a trabajar a un lugar cerca de Ciudad Victoria en la Sierra, en la Sierra Madre, en Tamaulipas. Y cuando ya estaba yo próxima a nacer, se acercó a la ciudad y dijo, no, sí regreso a Nuevo Laredo. No, señorita. No regreso. No, señora, no. No, no alcanzó a regresar. Y entonces nací en Ciudad Victoria, en el Hospital Civil. Y ahí esa es la razón. Ya después, obvio, de bracitos y todo, ya me trajeron. Pero sí nací ahí. Pero has visto el meme de que, tipo, así que estás fuera de la ciudad, sería una lástima que a alguien se le ocurriera nacer antes de tiempo, ¿no? Ándale. Básicamente, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero pues como le decimos a la gente que viene de fuera, ¿no? Que, o sea, que sí creció en otra ciudad, pero llega aquí en Nuevo Laredo y le dice, pero ya probaste el agua del río, ya eres de aquí. Así les decimos, ¿no? Ya no te vas. Pero pues prácticamente, como lo comentas, o sea, tu familia es de aquí, fue por una situación meramente… De trabajo. Pues sí, sí, exactamente. Y pues allá naciste, pero pues eres de Nuevo Laredo. Sí. He de cuenta que eres de aquí, aquí con toda la raza de Nuevo Laredo. Entonces, naciste… ¿Alcanzaste a vivir cierto tiempo allá en Ciudad Victoria? Fíjate que casi no. Yo creo que estuve viviendo yo creo un año y luego fue otra vez, ¿verdad? El tema de mi mamá. Ella buscaba acercarse a Nuevo Laredo para… Todos los hijos de maestros saben que les estoy hablando. Entonces, las permutas famosas, porque antes te mandaban fuera. Entonces, mi mamá permutó para Reynosa. Yo ahí viví como dos años, chiquita. Entonces, escuché mucha música tejana del Valle de Texas. Se habían las estaciones de Harlinche y esas cosas. Entonces, cuando ya regresamos por otra permuta, ya aquí a Nuevo Laredo, yo tendría seis cuando ya llegué aquí de planta. Entonces, yo llegué a primer año de primaria. Ok, excelente. Tu educación la recibiste aquí en Nuevo Laredo. Sí, estuve en seis primarias diferentes también, para que sepas. ¡Oh! Ok. Pero no fue por otra cosa. O sea, no, yo sí tenía mi cartita de buena conducta. Lo que pasa es que… Por necesidad de… Sí, fíjate. Yo apenas iba a decir me identifico, pero no. Fue por razones diferentes. Fue por razones diferentes, sí. Porque no me dicen, hay uno por… ¿Cómo dicen? Una escuela por año. No, tres primarias fueron en primer grado. Ahí aprendí a poder escribir. Tres primarias en primer grado. ¡Wow! Y luego me vine y ya llegué aquí medio año y aquí terminé. Y las otras cuatro, pues ya aquí en Nuevo Laredo, ¿verdad? Entonces, yo, la verdad… O sea, ibas a la escuela donde estuviera tu mami. Sí, o sea, relativamente cerca. O sea, si mi, por ejemplo, no sé, del Nuevo Laredo fue la Ignacia Zaragoza, allá por Soriana Carrizo. Ay, ya dije el gol. Ay, me lo van a cobrar. No, 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 la ventaja es que aquí nadie… Aquí podemos decir marcas, podemos decir nombres, nada. Me relajo. Entonces, sí, ahí por Levas a mano. Y luego, ya, que en ese entonces, has de saber, ahí se acababa Nuevo Laredo. Antes, sí. Antes de… Hasta ahí llegaba. Sí, si tú decías, es que vivo en la Buenavista. ¡Oh, no! La Alianza, peor. Se la estaba lejos. Hoy en día eso es así, llegas, gracias, afortunadamente más rápido. Pero, ya después de ahí estuve también en la Antonio Moreno González, acá por el Parque de la Junta. Ok, sí, 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 claro. Y luego en la Miguel Hidalgo, luego en la Santos Guzmán, por allá, otra vez. Y luego terminé en la Miguel Hidalgo, en el centro. Yo estuve en la Miguel F. Martínez, cerquita de la Miguel Hidalgo. Ay, miren. Pero yo ahí sí estuve los seis años. Los seis años. Sí. Oye, pues qué padre. Entonces, ahí fueron tus primarias. Y la siguiente pregunta iba relacionada a eso. ¿Qué fue lo que tú estudiaste ya para tu carrera? ¿Qué es lo que estudiaste? Fíjate que la secundaria 7, siguiendo con la línea ahí, porque es importantísimo, es todo para mí. O sea, un saludo a toda la gente que haya estado ahí estudiando en la secundaria 7, porque, o sea, es mi máximo. Si estuve nada más tres meses, ¿cuento o no? Sí. Eres un león de la 7. ¿Te tocó el profe de Sánchez Recio? Claro. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Ahorita está el profe Estuardo Ramírez, que le mando un saludo, también fue mi director. Yo soy también docente, también trabajo en la secundaria 6. Y ahí estuvo mi director, fue el profesor Estuardo. Sí, cómo no. Un saludo al maestro Estuardo. No me voy a olvidar cuando Sánchez Recio me corrió de la 7. No es cierto. Es un momento que jamás voy a olvidar. Sus palabras, tú lo conociste, nada más, vaya si ya no vuelva. Digo, ah, ok. Pero eso fue cierto. De verdad, sí. Estuve tres meses en la secundaria 7. Eso fue lo que me aguantaron. No, oye, Fer, estabas tremendo. Estabas tremendo, para que el profe te dijera, estabas tremendo. O sea, vaya si ya no vuelva, fueron sus palabras. ¿Tu hijo por tu nombre o nada más? O sea. No, 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 nada más, vaya si ya no vuelva. Inteligente, pero tremendo. Pues, quiero pensar que sí, espero, espero que sí. El chiviado. Ya con eso que dije, ya se notó que no. Bien perdido. No, así eres bien inteligente, no seas modesto. Sí, bueno, es que para los que dejan forma de decir, ay, ¿por qué dicen eso? No, lo que pasa es que en la secundaria 7 te eligen en la selección por promedio. Sí, sí, sin duda. Entonces, por eso es inteligente, inteligente, pero tremendo. Pero tremendo. Y deja tú, o sea, me expulsaron al final por no llevar lápiz. O sea, ya estaban tan hartos de mí, ya había hecho tantas cosas que un día no traía lápiz y había examen. Y ya ves que los exámenes no eran con pluma, tenía que ser a fuerzas con lápiz. Entonces yo empecé, oye, ¿tienes tres lápiz? Eh, presto un lápiz para todos lados. Y la maestra, ¿qué pasó? No, pues que no traje lápiz. Y ya estaba bien harta, ya también. Vamos con el director, ya no te aguanto. Pues vas a la guerra sin... Sí, exactamente. Vamos caminando. O sea, vas a la escuela y sin lápiz. ¿Todavía no terminamos? O sea, todavía no terminamos de caminar. Y le va diciendo la maestra, le quiero reportar que este muchacho no trae lápiz. Y el director, vaya, si ya no vuelva. O sea, ya. Ya no me aguantaba. Ya había hecho un montón de cosas. Le diste una excusa al profe Samuel. Bueno, nada más estaban esperando algo y... Pero, ¿sabes una cosa? Que él es casi como mi segundo papá. Neta. Te lo juro. Pregúntele a alguien ahí en la CETE. Lo que pasa es que... Y fíjate que uno no... Por mucho tiempo igual, y yo volví y lo saludaba. O sea, cuando ya pasó... Cuando yo gradué, yo gradué hace mil años en el 94. Echen cuentas. Y entonces... Pero yo regresaba de repente a saludarlo y todo. Y saludaba a mis maestros, que todavía con el tiempo se fueron jubilados. Y, bueno, tuve la fortuna de acompañarlo en su homenaje. Ah, sí. Cuando antes que lo despidieron. Claro. Y también, posteriormente, en el homenaje ya de cuerpo presente cuando falleció. Así es. Son ceremonias muy, muy emotivas. Y la verdad, yo nunca pensé... Digo, sí, obviamente lo quise mucho. Tuve un aprecio muy grande. Pero me afectó mucho, fíjate. Cuando falleció. O sea, sobre todo porque en el momento en que me ofrecieron hablar, cuando él estaba de cuerpo presente. Casi, casi como dice él. Lo que acabas de decir tú. Puedo escuchar su voz casi diciéndome, ¿no? Que no pierda la calma. Sí. Tranquila, por favor. Oye. Sí, sí. Gracias por su apoyo. Fue algo muy, muy fuerte. Sí, fue algo muy fuerte. Pero la verdad, donde quiera que esté, que sé que está bien, mi reconocimiento y mi respeto. Porque siempre fue muy exigente, muy disciplinado. Y eso me contagió mucho. Bien exigente, bien disciplinada la otra. Son cosas que no tienes idea qué tanto te van a afectar hasta que pasan. Exacto, ándale. O sea, hasta que pasan, dices, no sabía que me iba a pegar tanto. Tanto. Sí, cuando de hecho estaba yo trabajando y de la nada empecé a llorar. Y esa ya me tuve que retirar temprano del trabajo. Sinceramente. O sea, porque alguien que llega me dice, oye, que falleció el profesor Samuel. Y yo, sí, no sé qué. Y sema. Y ya cuando termina que sema. Oye, que me vino el sentimiento encima. Y que no, ¿sabes qué? Es como que no nos aterrizamos. O sea, que no, hasta que aterrices y, o sea, ya te viene como que todo el sentir. Sí, sí, sí. Ahí acompañamos a su esposa, a la señora Tere y a todos. Fíjate que fue bonito ver tantos exalumnos, tanta gente y tantos padres de familia, su banda de guerra. Yo creo que se despidió bien feliz. Sí, seguramente. Sí, no, no. Y siempre dejó en alto la secundaria 7, ¿verdad? Sí. Cómo la manejó. Y pues todo el mundo quiere estar ahí en esa escuela, obviamente, porque el prestigio, ¿no? El prestigio. Y era muy difícil, aparte. Sí, sí, sí. Sí, era muy difícil entrar. Y aparte me decían, ¿cómo lo sobrellevas? Y fíjate que fue tan bonito que ya al final, cuando tuvimos el homenaje que se despidió cuando se jubiló y todo, ya al final igual me despedí todo y le di su beso en la frente y todo. O sea, él era mi maestro. Sí, mi maestro. Excelente. Bueno, eso fue entonces tu etapa de la secundaria. ¿Preparatoria? Puro prepa 1. La prepa 1. Ok, la prepa 1. Excelente. Ahí estuviste en tu prepa, fue la prepa 1. En mi prepa 1. ¿Qué fue? ¿Tres años o dos años? Dos, tres años en ciencias exactas, ciencias físico-matemáticas y naturales. ¡Oh, bien inteligente! ¡Oye, era lo para un rato! Yo no sé ni qué es eso. Mira, sí debía saber. Mi ratoncito está corriendo ahorita como qué rollo. Cálculo diferencial integral, trigonometría, geometría aplicación. Sí, sí, sí. Sí sabes, ¿no? Es lo que hago todos los días cuando despierto. Él es el maestro de inglés. Pura matemática. Ah, no, no. Está más fácil el inglés. Very good con papas, muy bien. Very good con potato. Oye, y entonces prepa 1 y universidad. La UAT. La UAT. Yes, soy ex a UAT. Orgullosamente contador público-auditor. En eso también estuve dos veces, nada más. También, oye. Tengo una historia bien mala con las escuelas. Bueno, entonces en la UAT estuviste ahí. Qué bárbaro. Es bárbaro, es tremendo. Sí, y en la UAT. Ahí estuve mis cuatro años y medio. Saludos a mis compañeros también de la universidad. Y bueno, pues fue prácticamente la carrera de mi vida. Y qué bueno que la crucé, porque ahí conocí al que hoy es mi marido. Ah, qué bonito. Qué padre. No, nos hicimos novios durante la universidad, has de saber. Porque de hecho, cuando nos casamos, había compañeros que decían, ¿cómo? O sea, ¿qué horas fueron novios? Oye, ¿y no estuvo como esas de película que al principio se caían mal y después se amaron? No, no. No, simplemente era compañeros. ¿Quién es Arnoldo? Ah, pues el alto que se sienta atrás. No es feo, ¿verdad? Pero se sienta atrás. O sea, no, no, no. No éramos así como que... Sí, no eran del círculo. Sí, ándale. Nos pasó eso, que no éramos del círculo. No eran del círculo. Pero luego ya, pues sí. Ay, sí, ya nos casamos. Pero el amor. El amor. Pues el amor. De pronto parpadeé y estaba en el altar. No, la verdad, le sufrimos mucho para llegar al sí afecto. Al sí afecto. Al sí afecto, dije. Es que sí afecto. Es que sí afecto. Sí, sí. Al sí, acepto, le batallaron. Sí, sí, le sufrimos un ratito. Sí, le sufrimos un ratito. Pero gracias a Dios, te dicen que cuando estás con la persona correcta o la adecuada y que es para ti, es para ti. Sí, sí. O sea, pero también no creas. Ahora sí, como dicen las de las películas, es un campo de batalla. No, no es eso. Simplemente que para ser feliz, tú lo construyes. O sea, no puedes, o sea, tienes que colaborar. Claro, hay que poner la parte, ¿no? De uno. La felicidad se construye también. Se conquista. Ok. Excelente, Cristian. Oye, pues, entonces, contador. Público auditor. Público auditor. Excelente. Entonces, de ahí, obviamente, antes de pasar a lo siguiente, ¿tienes alguna afición? ¿Tienes afición a... ¿Hobbies? O ser un hobby, o cantar, un instrumento, te gusta. Algo que hayas hecho. ¿Algún talento oculto? Ah, bueno, lo que pasa es que en las siete descubrí todos mis talentos ocultos. Yo era una niña muy introvertida cuando estaba chiquilla. Yo digo, y a pesar de todo, si amigos en donde fuera, digo, pues, obvio, me cambiaron de escuela a quedar. Claro, pues, sí. Tenía que dar amigos donde fuera. A volver a empezar, dice. Dice, amiguitos aquí y allá. O sea, pero sí era así como más introvertida. Luego ya después ya en la secundaria, por eso yo lo recuerdo tanto. Como fui muy feliz ahí, ahí ya tocaba Melódica en la Estudiantina. Ahí ya estaba en la Escolta. Ahí ya estaba en el grupo de Danza Mexley con el profe Chuitreviño. Ah, ok, ok. ¿Ya estaba el profe Rolando en la Estudiantina? ¡Claro! El profe Rolando toda la vida. Fue para el Camino Verde, ¿verdad? Todo el mundo le decía al Camino Verde. Fue a su homenaje también. ¿De verdad? ¡Ay, qué padre! Y al homenaje de Chuitreviño también. Y bueno, digo, vaya, todo lo que a mí me gustaba hacer, porque me gustan mucho las ciencias. Sí, soy una persona del conocimiento, pero también las artes. Entonces, todo lo que tenga que ver con danza, teatro, estudiantina, oratoria. Ahí solo es el profe Rolando Guzmán, que fue mi entrenador. Y mi descubridor de oratoria. Ah, ok, excelente. Todo eso. O sea, no puedo decirte que un hobby, pero me gustan mucho las artes. Y cuando ya estoy así como más relax, a lo mejor igual ya hasta canto. Ah, ¿un karaoke? Un karaoke, claro. La siguiente noche de karaoke que tengamos aquí la invitamos. Ah, bueno, ya dicho. ¿De qué te gusta cantar cuando cantas? Ay, pues depende del estado de ánimo. Depende del mood. Depende del mood, sí, claro. Es un excelente. Pues sí, aquí de repente armamos unos karaoke y se pone muy sabroso. Sí. Y cantamos de todo, ¿eh? O sea, hemos tenido desde José José, Cumbias, Bruno Mars, un vato loco que se aventó ahí unas canciones de Bruno Mars, ¿quién sabe quién fue? Que no voy a decir que se llama Fernando. No, no, nadie sabe quién fue. Roquero, según sea. Digo, por ejemplo, me gusta Mago de Oz. Ah, dale. ¿Te gusta el género rockero? Sí, también. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? Hace mucho, ya es viejita esa canción, La Leyenda del Hada y el Mago, pero ese no, ese es Rata Blanca. Ese es Rata Blanca. Rata Blanca. Así es. Cuenta la historia de un mago. Ándale. Damas y caballeros. Cristabel Zamora. Con Rata Blanca. Con Rata Blanca. Esa rola está buenísima, es de las clásicas del rock. Sí, cómo no, es como que la historia del Mago Merlín, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como de las bandas así de españolas, ¿no? Como Mago de Oz, que sí también tienen su trayectoria. Sí, cómo no. Oye, pues. ¿Y mexicana? Molotón. Molotón. Estoy subvertida a la otra. Y los vecinos de Juanita, que les mando un saludo porque es la banda de mi hermano. Gracias. Ah, qué bueno. Qué excelente. Yo le mando un saludo a Quintaluna, que es la banda de... De Arturo Cifuentes. Soy yo el baterista. Excelente. Y un saludo, pues, a ninguna otra banda porque ya no estoy en ninguna banda. También de ahí te sacaron. Ahí también duré dos meses. O sea, es que ya no te... Fíjate, duré más ahí que en la escuela. Casi un año. Casi un año. Duré más que en la escuela. Un saludo a los manes. Un saludo a los manes. Los extraño. Los extraño, chiquillos. Oye, Fer, qué bueno. No había puesto atención en eso. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Oye, pues, entonces, ¿voy muy bien aquí con la terna y el conflase? Ya casi un año. Ya un... No lo seves, no lo seves. ¿Por qué no voy a pasar nada? Oye, mira, ya fue más que la escuela y ya fue más que los manes. Ya vamos ganando. Entonces vas de ganas. Vamos ganando. Ahí vamos de ganas. Vas de ganas. Oye, eso es excelente. Esta vez me gustaría saber, si nos platicaras, ¿quiénes han sido tus inspiraciones para lo que haces ahorita? O desde niña, no sé, tú... Mira, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la labor comunitaria. Yo tuve una infancia, así como les decía, difícil y también un poco complicada. O sea, aparte de estarme mudando escolarmente, digo, porque es una pregunta que me han hecho. Entonces, cuando yo tenía como siete años, mis papás se divorcian. Digo, a lo mejor hoy en día mucha gente va a decir, pues, eso pasa todo el tiempo. Desgraciadamente, porque no debería ser. Ahora es muy normal. Es más común y no debería ser porque yo siempre voy a ser pro familia. Para donde tú vayas es tu familia y siempre te debe querer y te debe apoyar y arropar. O sea, es como que tu soporte, ¿no? Pero cuando tú entiendes el contexto del barrio, o sea, de donde te tienes que cambiar. Si te cambias de escuela, pues, generalmente te cambias de casa. O sea, es un tema, ¿no? Entonces, vas entendiendo el contexto de donde vive la gente. O sea, de cómo tú, cuando trabajas con la gente o en el trabajo comunitario, o en la cuestión del barrio, de la colonia, puedes ir cambiando tu realidad, puedes ir cambiando tus cosas. Entonces, yo creo que esa es como que mi principal inspiración para hacer las cosas que hago. Si tú entiendes que con un balón le puedes cambiar la vida a un niño porque va a convivir con otros, porque va a hacer deporte, porque lo vas a alejar del vicio, lo vas a alejar de las malas compañías, etcétera, etcétera. Entonces, tu respuesta está ahí. Tienes que provocar más actividades deportivas. Tienes que provocar que los niños y los jóvenes estén ocupados. Este año es un año bien, horriblemente difícil. O sea, es complicado. Todo el mundo tenemos hasta cierto grado de depresión. Por eso estaban cerrados durante mucho tiempo. Cierto. Entonces, y la gente está más sensible que de costumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, había razones, ¿verdad? Estamos pasando momentos muy duros, muy difíciles. No puedes tener mucho contacto, no puedes visitar a mucha gente. Mucha gente no puede venir a tu casa. Entonces, creo que en la medida que vas creciendo o por lo que tú vives, te haces también como más sensible a lo que pasa. Lo puedes entender y puedes emprender acciones. Entonces, cuando yo estaba bien chavita, tendría yo como unos 14, 15 años. ¿Y qué pasa lo de Luis Donaldo Colosio en México? Que, pues, obviamente, es un suceso muy sonado y muy funesto en la historia de este país. Que, por cierto, hasta el día de hoy no tiene solución a ese tema. Está como lo de Kennedy, ¿verdad? Todavía. Bien gancho, no tiene solución. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, que ahí, para mí, en mi caso, dices, ok, viene por la parte de la oratoria, pues, yo era campeona oradora, y viene una invitación para que yo empiece a participar en cuestiones políticas, que tiene que ver con el PRI, obviamente, el partido en el que yo tengo toda la vida participando. Entonces, me involucro, pero me involucro para eso. O sea, porque aparte, Luis Donaldo Colosio tenía en su diario, así cuando lo ibas leyendo, y de dónde venía él, pues, era un hombre del norte, grandote, bragao, así como ustedes, y que dices, oye, hay cosas que no me gustan y las tengo que cambiar, ¿no? Entonces, pues, hablaba él mucho de la cultura del esfuerzo, o sea, de la gente, que pues, nadie te iba a venir a dar nada, tú lo tienes que provocar. Entonces, ahí es donde empiezas ya con la labor. Entonces, a mí me tocó durante muchos años, cuando estaba chavita, pues, ahorita ya no tanto. Pero estamos jóvenes. Estamos, estamos, claro que sí, todos. De los 15 a los 30, hice muchas actividades juveniles en los barrios, o sea, con los chavos, mucho, promovimos mucho el Festival de Arte Urbano en su momento. Muchos, este, había en ese entonces un movimiento de rock interesante, y había gente que hacíamos conciertos que en las plazas, en la Plaza Juárez, Plaza Hidalgo, en la Plaza, en la Esteban Baja Calderón en su momento. Sí, claro, claro. Hicimos un encuentro de jóvenes de colonia, los grafiteros. Arte urbano. Todo lo que era el arte urbano, claro, porque es muy común en los barrios, en las comunidades, en las colonias. Entonces, ahí, inclusive, allí descubrimos gente que hacía escultura, artesanía, y lo hacía por hobby, o sea, ni siquiera lo hacía por, porque, ah, lo voy a vender, no. Sí, por lucrar o lo que sea. Pero te das cuenta que eran chavos así súper talentosos, y que, pues, no tenían ni siquiera dónde exponer sus cosas. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando ya las provocas, cuando ya vas haciendo que las cosas fluyan, pues, nada, te provocan luego que ya haya parques comunitarios, porque, pues, la gente decía, no, pues, es que aquí es un llano, y siempre jugamos fútbol, pues, ponle unas canchitas, y vamos a solicitar. Entonces, empiezas a organizar a la comunidad. Cuando la comunidad se organiza, y que participa ya de veras, las cosas van cambiando, y cambian para bien. Entonces, como que la labor comunitaria siempre se me ha dado, independientemente de qué tenga que ver con los partidos, en mi caso siempre se me ha dado, y bueno, encontré, reitero, en el partido en el que yo estoy, en el PRI, la oportunidad de hacerlo. Pero, paralelamente, aparte, pues, yo también soy rotaria. O sea, me gusta mucho, como quiera, lo que tenga que ver con el servicio social. Que es todo el altruismo, todos los temas, ¿no? De ayudar. De ayudar a otros. Pero, también, como dice, ¿no? Ahora que es Semana Santa, ayúdate que yo te ayudaré. La gente también tiene que poner su parte. Sí, sin duda, sin duda, obviamente, puede existir personas que digan, ok, vamos a hacer algo para que suceda, ya sea la construcción de algo, pero, pues, también la gente... Espera, hablando de que vamos a hacer algo, ¿sabes qué debemos hacer? ¿Qué? Comernos un confleito. ¿Ya es hora? Ya es hora. Bueno, pues, es la hora del confleito. Esa es mi hora favorita. Por ahí nos pasaron el chisme, nos pasaron el chisme de que te gusta el Froot Loops. Sí. Espera, aquí te va tu plato. Gracias, gracias. Y este es mi plato. ¿Qué me duele? Que no aparezca mi Sam, pero bueno, está bien. Hoy en día es más peligrosa, según el gobierno, el Sam, que la cannabis, pero bueno. Pues sí. Estamos en el mundo del revés. En las marcas de hecho, es cierto. Pues así estamos. Ve el absurdo. Para mí es un absurdo. O sea, es más peligroso Sam, el tucán y tigre toño que la cannabis. Ok, gracias. Pues bueno. Dios mío. Oye, y en Estados Unidos sí salen los animalitos todavía, los cereales. Sí, claro. Ahí así les vale. Pues lo que pasa es que se pone que incitan al consumo, según ellos. Yo quiero, sí, sucaritas. ¿O qué sucaritas? No, cada quien uno es diferente. Ya no me quiero meter en broncas como el de las caguamas, pero sí, o sea, dices, a ver. A ver, ¿por qué no prohíben las papitas? Son más dañenas que los conflays. Pues sí. Para mi gusto, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Esa es botana, el conflays es para cenar, para merendar algo rico. La hora del conflays, como se llama el podcast, la hora del conflays es en cualquier momento. A cualquier momento es hora del conflays. En cualquier hora. Si es que no pasa nada. Siempre es buena hora para un conflays. Claro. Lo importante. ¿Imaginas que fuera la hora de las papitas? Por no. Pues nada. Es la hora del conflays. Kellogg's o cualquier marca, patrocínanos. Deberían, fíjate. Estamos luchando para que si voltea Lala a vernos o alguna marca. Fíjate que sí, deberían. Sí, ojalá y si no, no pasa nada. Como que ya nosotros los disfrutamos. Aquí está. Dije, no voy a poner agua. Con agüita. Fíjate que yo conozco gente que se los come con agua. ¡Ay! No pasa nada. Mira que tiradero. No pasa nada, échale, échale, échale. Pásale, échale. Ay, Cristal, lo más a eso viniste. No pasa nada, no pasa nada. Es que estaba muy llenito. Es que un episodio sin tirar algo no existe, no existió. O sea, tiene que pasar, tiene que pasar. Si no, no cuenta. No puede ser. Pero aquí está, aquí hay mal leche. Quiero mal leche, adelante. Oye, sí, te comentaba que a veces hay situaciones en las que se propone algo y la gente también como dice, tiene que poner su parte, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ahí está puestas las cosas. Vamos a hacerlo. Mira, es como todo. Ahorita tú ves la ciudad para todos lados, está sucia. Eso lo digo yo de solita. A donde ustedes vayan, si no está la llanta tirada, están los solares baldíos, está la calle sucia. A mí me molesta, o sea, a donde vayas hay un solar baldío y todo sucio. La pregunta, ¿está bien? Ok, está sucio. Y tienes que buscar y tienes que hacer un programa, digo, pues el gobierno para eso está, para hacer lo que tiene que hacer. Pero también volvemos a decir, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, ¿por qué ensucias con singular alegría? Sí, exacto. O sea, queremos que nos arreglen los problemas cuando, ¿qué te cuesta a ti hacer una diferencia, no? Te voy a comentar algo que ustedes, no sé si te tocó ir al Parque Iberos en Pascua. Ay, claro. ¿De quién no ha ido al Parque Iberos? Llenísimo, ¿no? Sí, te acuerdas. Lo triste es, al día siguiente, la basura que hay tirada y cuando hay contenedores. Así es. No nos damos tan lejos, pero yo creo que es una cultura, tal vez, no sé si nosotros, como seres humanos o mexicanos, porque nuestra cultura mexicana, no sé si, pero te puedo decir aquí donde estamos, a veces, mira, ahí hay un bote, ahí hay otro, ahí tengo otro. Y todos los botes así. Sí, o sea, tenemos que venir a limpiar. Y yo, ahora ese fenómeno, me parezco como papá regañón. De que, le digo a Fernando, oye, Fer. Y deja tú, me dice a mí, y yo ni soy el que tira. Y yo así de, ¡eh! ¿Qué culpa tengo yo? Obviamente se lo platico de que, oye, has notado. Yo nada más no traje lápiz. Sí. Y así de que, oye, Fer, ¿no has notado que, a pesar de que hay un chorro de botes, nadie tira nada en la basura? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Y luego, sí, ¿verdad? Todos los botes tirados y así. Y le digo, pero yo creo, eso es nuestra cultura, tal vez. ¿Qué será? ¿Qué se deberá? Porque yo veo la cultura, los japoneses son bien limpios, son bien así. No, cállate, que van a andar rapiñando un camión. O sea, buena onda, no lo digo por mal. Acaba de pasar lo del camión de queso, ¿verdad? Lo de los quesos, sí. ¿No lo fue ayer? Pues en esta semana, digo, cada quien, yo entiendo las necesidades y las respeto mucho, ¿verdad? Pero en esta vida yo creo que todos pasamos por dos alternativas, el deber ser y el saber ser como persona también. O sea, hay un deber ser que te dice, bueno, pues como bien dices, hay a lo mejor contenedores, botes de basura, etcétera. Ese es el deber ser de tirar la basura ahí, ¿verdad? Pero el saber ser es que no generes basura o la pongas en el lugar que corresponde. Eso es el saber ser. Entonces, cuando confluyen esas dos cosas, va como que marchando todo de maravilla. ¿Cuál es el problema ahorita? El problema es que no tenemos contenedores suficientes. Y eso yo lo digo como ciudadana. O sea, simplemente en el centro, no sé, a mí me tocó ver hasta 10, 12 contenedores para que no hubiera excusa de que, ay, es que no saqué la basura porque pasó tal día y se me pasó. Ok, está bien, es muy válido, pero voy al contenedor y ahí la coloco, no pasa nada. Bueno, pues ahorita no hay contenedores de basura suficientes. Y ahí es donde sí entra la parte del deber ser, porque se supone que deberíamos de tener un mejor servicio de recolección de basura, porque se le paga, se le paga. O sea, el ciudadano, claro, pagas por la recolección de la basura. Me creo que hace como, no sé si un año y medio, hubo un detalle que no estaban queriendo los de Cetasa pasar. Algo así supe. Y todavía traen problemas. Hay bronquilla, ¿verdad? Y sabes que para mí el tema de la basura es como que fundamental. Por ejemplo, los recolectores de basura, mi respeto para ellos y la verdad les mandamos un saludo. Porque primero hacen un trabajo bien riesgoso, recoger la basura de todo el mundo. Y hoy más en día porque hay gente que ha tenido, por ejemplo, familias, ¿no? Que han tenido la acción del COVID. Del COVID. Y a veces, obviamente, no les avisan, Fer, no les avisan y pues tiran la basura junto con la otra. O sea, no sé, cubrebocas. Claro, claro. No saben y ellos se agarran a veces o se puede haber un descuido. Hay que tener mucho cuidado. Me respeto para ellos. Porque la verdad. Te cuenta que casi, casi también están en sobreexpuestos. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, yo quedo pensando en ellos. Digo, ¿ya los habrán vacunado? ¿Ya les habrán esto? ¿Sus condiciones de trabajo serán las justas? Sabrá Dios, ¿no? No, está bien pesado. Si tú te metes, nomás hablar en el tema de la basura, fíjate todos los ángulos, los puntos de vista que tiene. Y por eso es muy importante que a los chiquitos o a la gente joven que se involucren en las causas, porque es también tema del medio ambiente. O sea, y si tú no tienes un, ahora sí, una autoridad o alguien que apuntale esas cuestiones, las cosas no van a cambiar. Es como, por ejemplo, si se fijaron en redes sociales, oye, las abejitas no tienen que comer. Todo el mundo supimos eso, ¿no? Y todo el mundo andaba, no, pues que pónganle esa. Agua con azúcar y todo ese rollo, ¿va? Ándale. Y entonces tú dices tú, ay, las abejitas, ¿sabes lo importante que son las abejas en el tema del cambio climático? Sí, exacto. Todo el ciclo de las plantas y todo eso se ve bien afectado. La polinización. No hay, las tristes abejas andaban dientes desesperadas porque el héroe donde no debía helar, hizo calor donde no hace calor. Entonces, fue un fenómeno global. Bueno, ok. La pregunta es si estás viendo que eso va a pasar. Bueno, tú como gobierno, ¿qué estás haciendo al respecto? Adelántate, adelántate, ve con un pie adelante. No puedes esperar a que te alcance el futuro. O sea, ese tipo de acciones, todo lo que tiene que ver con la agenda del medio ambiente es bien importante, bien importante. Y ahí se requiere mucha colaboración y obviamente la bujía que llega a ser el gobierno, pero también la participación de la sociedad. Y eso es nada más por darte un ejemplo de lo que tiene que ver con higiene, con ecología, con medio ambiente, con reciclaje, con mucha participación ciudadana. Ok, excelente, pues bueno. Bueno, excelente respuesta. Y te quería también preguntar, ¿tu familia, hayas tenido familia que haya estado en la política anteriormente? No, yo no tengo papá famoso, honestamente. Digo, es que ahora todo el mundo... No, no, yo soy la primera persona en mi familia que le interesa la cuestión política o pública. Ok. Son la única que lo hace, de hecho. Pero bueno, justamente creo que es por eso, porque si hay cosas por las que tú pasas o tú vives y crees que puedes ir cambiando un poco tu realidad y las cosas también de lo que pasa en el mundo, pues tienes que sumarte, tienes que involucrarte. Y como me decía alguien una vez, pues yo era muy chavita, yo también era así como que, yo era criticón, desde siempre. Soy así de que, pues es que hay cosas que no me gustan y protesto y hay que cambiarlas. Se señalan, se señalan las cosas. Se señalan en buena onda, o sea, constructivamente, bueno, ¿y por qué está tirado? Pues vamos a levantarlo, ¿eh? O sea, no nomás, ah, está tirado. No, levántalo. Claro. Y me decían eso, pues arregla las cosas desde adentro, o sea, involúcrate, o sea, porque es fácil, pero ¿dónde está la solución? Sí, o sea, hablar cualquiera lo hace. Ándale. Pero hablar y hacer algo al respecto, eso es lo difícil. Ahí es donde está realmente el trabajo, ¿no? Y la diferencia que se pueda marcar. Tu familia te ha apoyado desde que tú decidiste estar en las cuestiones políticas. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? Sí, no, al principio no mucho. ¿Te decían que estás segura? Sí, porque yo era muy chiquita, cuando me invitaron a participar tendría unos 15 años, o sí, 15. Entonces. Ah, súper joven. 14, 15 años. Y luego después ya me dejaron participar hasta los 16, pero yo era menor de edad, entonces mi mamá no estaba así como que muy feliz. Claro. Dijo, bueno, ándale. Y como yo, como les digo, yo no vengo de familia política ni nada, entonces, pues bueno. Era un mundo desconocido para tu familia. Pero nunca andaba solillas, y ahí estaba en el tema del, como por el tema de la oratoria, mi maestro, que es el profesor Ramiro Guzmán, en su momento fue mi coach en ese tema. Ok. Él estaba muy involucrado también en cuestiones del partido, entonces él, pues como quiera, siempre nos echaba un ojo. Mi maestro, muchos de la secundaria 7 también andaban involucrados en esas cuestiones. Y yo tenía mi grupo de jóvenes, entonces empecé a invitar a mis amigos, hicimos un grupo de jóvenes muy nutrido. Y la verdad es que, pues entre todos nos cuidábamos, nos agrupábamos, nos dábamos mucho ánimo para hacer las cosas. Y eran quienes me ayudaban a organizar todos los eventos. Oh, ya. En las colonias, y que los torneos, y que las exposiciones. No, éramos bien inquietos, la verdad. Siempre has tenido apoyo, entonces, de personas, obviamente, que han estado implicadas en la política, y te han cobijado, como lo comentas. Sí. Y te van, mira, esto, esto, ah, y malo, que tú traigas tu propuesta, etcétera. Sí, y amigos, reitero, o sea, chavos en su momento que, sí, claro que sí, vamos a organizar el torneo. Y luego te lo encontrabas y lo conocías ahí, oye, ¿qué andan haciendo? O sea, mucha calle, mucha labor de territorio es la que nosotros hemos hecho por muchos años. Excelente. Y me gustaría que nos platicaras, ¿cómo fue el acercamiento del partido contigo? O sea, ¿cómo fue que, oye, traemos este propuesto? ¿Cómo te abordaron? Estábamos, fíjate, en 1994, o sea, hace que me remonte así, fue así como los libros, vamos a sacar. El año en que nací. El año en que nací. Hubo lo de Luis Donaldo, el PRI municipal convoca a un concurso de oratoria, que se llamaba así, Luis Donaldo Colosio. Y en ese entonces era candidato a diputado federal Daniel Covarrubias Ramos, hace mucho tiempo, le mando un saludo a don Daniel. Sí, recuerdo. Y, hazte cuenta que convocan al concurso y era la categoría de 14 a 29 años, y yo tenía 14, o sea, como que le alcancé a entrar. Yo era bien la más chiquita, pues lo gané, como dijo la otra, pues lo gané. Y entonces, qué, estaba contenta porque me iban a dar un diploma, y me dicen, no, es que también había un incentivo, un premio. Y yo, ah, ok, no, pero yo quería el diploma, y la verdad es que, espérame, yo estaba emocionada porque iba a ir el candidato a darme mi reconocimiento. Porque yo era la campeona ahí, entonces, es que va a venir ahorita el candidato a diputado federal y le va a dar la... Y yo, así, porque, ay, va a venir. Qué emoción. Qué emoción. Espérate, si tú me hubieras dicho, 15 años después tú vas a ser candidata a diputada federal igual que este señor, yo te hubiera dicho, no, porque a la gente como yo no le pasan esas cosas. Esa era mi creencia, ¿no? Claro que no, y por supuesto, ahora sí como dicen, por supuesto que sí, este, 15 años después yo fui candidata a diputada federal igual que don Daniel Correa Ramos por la oportunidad que se me dieron, que me dieron, y por ir creciendo durante todo ese tiempo justamente en labores comunitarias y en estar participando, ¿verdad? Claro. Entonces, pues no le tengo miedo al sol, ni a la lluvia, ni a caminar, ni a la tierra, nada de eso. Y ahí cayó por ese lado. No, pero bastante. Entonces, la verdad es que así fue como entré yo a la política, entró en este concurso, me invita en ese entonces Benjamín Galván Gómez, en paz descanse. Así es. Y él era el de los jóvenes del PRI en ese rato, fíjate. Entonces me dijeron, oye, te invitamos a participar. Obvio, mi mamá no me dio permiso, luego lo hago, y ya hasta un año después ya me incorporé a las tareas. Fíjate, yo lo único que he estado así, ¿cómo se puede decir?, como cerca de involucrarme en algo relacionado con la política fue, por ahí del 2016, 2015, 2016, un amigo, Alejandro García González, estaba involucrado en el grupo de jóvenes del PRI. Ok. No recuerdo, creo que se llamaba Muevete, algo así, Mueve-T, creo que se llamaba. Entonces, pues él sabía que yo soy de esos de los que le saben a todo un poco. O sea, que en ningún área me siento así muy sobresaliente ni nada, pero le sé mover poquito a todo, ¿no? Entonces, él me decía, hey, ¿qué onda le caes para que tú nos ayudes con las fotos y pues a veces también que cantes algo, ¿no? Y estuve yendo a varias actividades por ahí con ellos y la que más se me quedó grabada fue una en la colonia Pancho Villa, si no me equivoco, ahí en el parquecito. Y fueron precisamente los candidatos, de hecho fue el candidato a gobernador, ahí anduvo también. Y después hubo otra donde trajeron a, ¿cómo se llamaba? La Sonora Dinamita. Ok. O sea, un conciertazo bien chido. ¿Y fue ahí en la Pancho o qué? No, 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 eso fue en otra colonia. Ok. Y ahí me tienes de fotógrafo y yo bien emocionado porque era el único que me podía subir al escenario con la banda y tomándoles votos y todo. Ya se sentía el viejo del sombrerón. Sí. Iba a ponerme a bailar ahí enfrente de todo. Bueno, ¿sabes qué tú que estás diciendo? Era la segunda generación de los jóvenes de nosotros. Ok. Entonces tú participaste. Sí, era en el MT, en el Movimiento Territorial, tú participaste ahí con ellos. Ah, bueno. En los jóvenes del MT, sí, que eran los chavos igual. Porque pues obviamente yo termino mi etapa juvenil como lideresa, te estoy hablando de los 15 a los 29, 30, porque pues ya dije hasta aquí, son las labores ya de jóvenes. Hay que darle paso también ya a otros chavos que también como yo se habían ido formando. Entonces tú participaste con la generación que sí yo, de los jóvenes del MT. Sí. Es lo que estás diciendo en este momento. O sea, mi cabeza está procesando todo ahorita. Sí, porque hasta se hizo este tipo como la academia, estuvieron haciendo eliminatorias y todo de canto y todo. Sí, me acuerdo. Sí, de hecho me invitaron a estar en ese, pero dije, no. Ah, ¿y no cantaste? No, no, no. No me animé. No me animé. Se ofreció. Cántame bien, además que es muy así. Se ofrecea. Se ofrecea. Se ofrecea. Oye, y en esa temporada, bueno, en ese tiempo, perdón, que te invitaron al partido, yo recuerdo que sonaba tu nombre mucho, Gustabel, y qué fue, para que nos platiques a la gente, en qué participaste, para qué puesto o para qué candidato, para qué. Fíjate que yo fui candidata a regidora y luego fui regidora, obviamente, fui regidora, también fui diputada federal en su momento, fui candidata a diputada local y después gerente del Infonavit. Obviamente antes de llegar al tema de la regiduría ya había trabajado en algunas cuestiones públicas. Paralelamente a eso, yo soy comerciante, yo me he ido a vender flores. Cuento con mi esposo, mi esposo tiene un taller floral y obviamente yo le ayudo. También tenemos un despacho contable. ¿Cómo se llama el proyecto de las flores? Ah, que ahí lo van a ver, está en redes, se llama Keep It Secret Nuevo Laredo. Keep It Secret. Nuevo Laredo. Para poner la liga. Bilingüe y todo el rayo. Claro. Oye, somos fronterizos. Sí, sí, sí. Por eso me llamo Crystal Bells. Soy campana de cristal. ¡Ah, sí es cierto! Crystal Bells, qué mal. No lo había pensado. Sí, sí, es verdad. Ok. Y pues bueno, ahora ya estoy aquí. Ay, ¿qué significa tú? No, pues en inglés nada. Fernando. Fernando. ¿Pero qué significa Fernando? Se supone que significa valiente y temerario. Ah, no, pues sí. No me identifico mucho con eso, pero es lo que se supone que significa. Valiente y temerario, pues sí. Y mis dos apellidos vienen de España. Sé que nadie preguntó, pero me acordé ahorita, entonces. Muy bien. Muy bien. Oye, por otro lado, sabemos que ahorita andas con una agenda súper mega llenísima. Nos habías comentado que tienes un compromiso en un ratito más. Entonces, para que no se nos vaya por ahí la onda con el tiempo. Sí. Sí, no, no queremos tampoco... ...represarte con lo que, con alguna otra actividad que tengas o lo que sea. Ahorita son las 11.56. 20. ¿Cuánto tiempo tenamos? Fabián, no hago un poco. Hasta las 5 de la tarde. Bueno, por cierto, después de tu etapa que tuviste como candidata y lo después de lo que hiciste como regidora, diputada, local, federal, este, te dedicaste, obviamente, a Autopred, o después, que fue el D, mencionaste ahorita. Después de eso, digo, paralelamente a mi sociedad es, este, emprendedora y ahora sí que de comerciante. Ok. Este, recientemente estuve en un campo de Inconavis, como la de O, también estoy trabajando ahí. Te invitaron, en este momento, trabajar ahí. La verdad, fue una gran experiencia para el tema de la cultura financiera. A los mexicanos, no sé si fuera la cultura. Bueno, eso. ¿Cómo manejamos la cultura? Como que ese es el tema de eso. Sin duda, sí, tú. Y, este, y bueno, pues, creo que fue una gran experiencia en ese sentido. Renuncié a mi cargo en enero, y bueno, ahora estoy en pos de la Fiscalía Nacional Polar. Así es. Me gustaría que nos platicaras, eh, qué propuestas o qué te gustaría hacer cuando seas presidenta. Mira, tenemos muchísimas, porque la verdad, gracias a Dios, este, recibimos mucha retroalimentación de la misma gente. Entonces, hay un proyecto interesante de Ciudad Piedad, estoy segura que no lo vendrán ningún otro candidato, que no lo vendrán ningún candidato en el mundo mundial. No, no, porque... En el mundo mundial, nada. Una frase tan milenial, tan milenial esa frase. Pero, bueno, ya, pues, es que no. Tomaron, mira, tengo la mejor, ya quedo ven en esa. Somos la mejor planilla. O sea, me refiero, porque junto a mí van candidatos así, y con el que yo le digo, y demás. Somos la mejor planilla. O sea, como partil de Ciudadanos, ya me interesa mucho la transparencia. Que la gente sepa que el dinero del pueblo lo va a cuidar el pueblo, lo va a estar viendo el pueblo, pues, se va a gastar y no se va a generar. Porque eso debe ser la primera seguridad. Ok. Lo que sí puedo decirte, en este momento, porque las propuestas aviantas se hacen a partir del 19 de abril. Ah, ok. Ok. Y no se me hagan así, por favor, no hay. ¿Mujer, esa falta de 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 falta? O sea, lo que sí es, podemos decir, o sí te puedo decir que, ya te dieron cuenta que mi agenda, evidentemente, del medio ambiente y de las cuestiones que son importantes, todo debe de estar manejado de la perspectiva de que todos seamos tomados a cuenta en los temas urbanos, en los temas de organización. Esto se llama urbanismo inclusivo, pero la verdad es que, si tú vives en una comunidad, si tú eres un estudiante, eres un joven, eres un periodista, eres un roquero, eres el recolector de la basura, eres mi mamá de casa, eres el que trabaja y se va a temprano y regresa o toma el transporte, todo en torno a tu realidad, a tus cosas, debe estar bien atendido. Y eso es el urbanismo inclusivo. Por eso siempre digo que este debe ser el tiempo de, aparte de una decisión, es el tiempo de todos y de todas. Si todos hacemos la parte que nos toca, no es la de la basura, pero sí necesitamos que la gente se involucre más y que esté atenta a recibir las propuestas. En mi caso, yo soy una persona que tengo la experiencia para hacer las cosas, y lo digo con un sugerente, no lo digo por otra cosa, sino por todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Y tengo la, ahora sí como dicen, la agenda que hemos construido con todo este tiempo, y lo quiero la oportunidad de poder ejercer, de poder llevar a cabo, porque al final de cuentas, no hablar de nuestra casa, es lo que vivimos. Claro, claro. Es lo que tenemos ahí, el derecho de querer bien nuestra casa, de tenerla en orden. Querer bien nuestra casa, sí, es lo que evidentemente pasa que a veces uno viaja a otra ciudad y te quedas. O sea, qué bonito está aquí. A veces nos tocó que ciudades muy bonitas, ¿no? Y dices, qué padre. Y me gusta decir, me parece igual. Eso, envidiamos muchas veces a otras ciudades, y la verdad es que, por lo menos, no debería tener nada que envidiarle a otras ciudades. O sea, con el potencial no para ser mejor. O sea, no nada más a nivel México, a nivel América. O sea, somos la frontera. Por eso, por eso te digo. O sea, somos la frontera más transitada de toda América. Entonces, no, no es cualquier cosita lo que pasa por aquí. Te digo, no estoy diciendo tampoco que va a ser un Nueva York, ¿no? Porque no, no vaya a llegar algo así. Simplemente, muchas veces le envidiamos muchas cosas a otras partes cuando tenemos lo necesario para no envidiarle nada. Y es que lo que dicen ustedes es completamente cierto. Tienes todo el potencial, pero esa es la de la casa. Claro. Entonces, ahí es donde está. Tú y usted, tú y usted. A lo mejor igual no pasas a hacer nobelos en el futuro inmediato. ¿Sabes quién nos lo hace como aduana? Toronto. Cano. Nada más que hacer cuenta de las cosas. Entonces, el de vosotros, 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 el de vosotros. Sí, 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 sí. Y yo soy una persona que me gusta mucho los resultados. si vamos a hacer algo, órale, pero ya, cuanto cuesta, en que tiempo, y si es posible, y si es posible, órale, hacerlo entonces yo creo que lo importante es eso, que la gente sepa que nosotros tenemos toda la intención de trabajar, de cumplir los resultados si, eso es proactivo, sin duda alguna, hay que activarse, hay que moverse y hacerlo, no nada más, no, 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 para prometer todo su mundo si, claro, definitivamente, y la gente como que los encarga de decir, si dices algo y no lo haces, la gente te lo va a recordar Hoy en día hay muchas maneras de cómo se quedan registradas No, perdón, nada Te lo saquen de, hey, dijiste esto, te estás contradiciendo con esto Por ejemplo, a veces lo siento, quiero decir, ¿cómo ves tú? Obviamente tú participaste anteriormente en otros cargos Y fue una manera tal vez diferente de hacer la política en ese tiempo Hoy en día, eso fue el año aproximadamente ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿El 2009? ¿El 2012? ¿El 2009? ¿El 2002? ¿El 2002? Ok, este... ¿Qué hicimos? Ahí está, por favor, ¿dónde se los ha llevado? Ok, y fue una manera de cómo te manejaste en la cuestión de... ¿De comunicación? De comunicación Podría ser tradicional, mucho más tanto en las redes sociales Estar caminando, pero tanto puedes todas esas... Pero, pero además, este... Obviamente... La presencia mediática ahorita... Hoy en día, ¿cómo has sentido? Y tú dices, ah, yo te lo tiro... O sea, como hasta sería que... ¡Ah, caray! Este... Tiene su lado positivo, pues, interactuamos de manera muy directa con la gente Esa es la parte positiva La parte negativa, también, que es que hay mucha falsedad a veces, mucha tendencia, muchas cuestiones raras, curiosas... La, 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 que le llaman la... ¿Qué llaman así? ¿Las fake news? Las fake news, o las fake news... Las fake news, o sea... Las fake news, muchas cosas que, pues no son ciertas y que luego desorientan a la gente O que le dicen por qué, no pueden creer que son un verdadero... Por ejemplo, a mi mamá... Le dicen... Y dijo, ¿qué pasó? Y yo, no, madre, es falso... No, pero aquí dicen... Sí, pero bueno, mamá... Fíjate que... En red social, obviamente, no estás a posicionar... Pero... Se utilizan para... Para... Pasar cosas que no son reales... Eso no son ciertas... Muchas sí son ciertas... Esa es la... Esa es porque... El lado donde... Llega la información... Viral, inmediata... Sí, sí... También puede llegar... Más información... Entonces, hay que tener un chocolate con eso... Pues más que nada por las fuentes... Pero... Pues bueno... Sí que son un medio efectivo de comunicación... Es decir, no son... Sí... Muy interactivo... Pero igual... Esa es una excelente herramienta... Pero es una herramienta... Pero es una herramienta... Sí... ¡Echo! No, sí, sí... Fíjate que... Aquí la tenía escrita... Se me va a hacer... Se me va a hacer... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... Entonces... Esto... Ahorita me imagino... Tu red social es para que la gente... Sí, sí... Por favor... Síganos en nuestras redes sociales... Estamos... Como Cristabel... Zamora Cabrera... No me llaman mis apellidos... Ahí nos pueden seguir en las redes sociales... De cómo se interactúa... Y nos también eso... Más menos... Como lo hemos venido haciendo... Ahí que dejemos estar compartiendo proyectos... Ideas... Todas las ideas son escuchadas... A veces de las pequeñas ideas documentales... Salen los grandes proyectos... Sí... Y es bien importante... Porque es como... Hemos ido construyendo... Nuestra agenda de propuestas... Ahora que estamos... A partir de 19 de abril... De abrir... A platicar... A estar con la gente... A... A tocar la puerta... A hacer lo que tenemos que hacer... Que en el caso mío... O sea... Es mucho... Mucha... Mucha visita... Mucha territorio... Yo creo que vale mucho la pena... Porque... Eh... Cuando vas al encuentro... De la... De la misma sociedad... Una vez más... Y lo que queremos demostrarles... Es eso... Nosotros somos personas de trabajo... Muy comprometidas... A lo mejor la gente puede decir... Bueno... Y... Y... Y luego... ¿Qué va a pasar si no pasa nada? Bueno... Es que ese es el problema... Que... Entonces... Hay que... Tenemos que provocarlo... Y esa es la invitación... Que les hacemos... Para que se suman a los proyectos... Excelente... Oye... Este... También quería preguntarte... Ahora que todo está la pandemia... Esta vez... ¿Qué opinas? ¿Cómo quedó nuestra... Entonces... En general... De manera muy genérica... Así rápidamente... Creo que... Hemos sido respetuosos... De la actualidad sanitaria... Y esa es la invitación... Que le hacemos a todo mundo... Por todo en este fin de semana... Que una cosa es... Que inclusive... Ya hayan vacunado... A nuestros adultos mayores... O sea... Que es muy importante... Digo... Ya hayan vacunado... Pero todavía no está el esfuerzo... Sí... Entonces... Aparte... La vacuna... Que eso es como... Que la vacuna... Es inmunidad... O sea... No... No... La vacuna quiere decir... Que te puede dar... Pero a lo mejor... No te va a matar... Pero... Esa desinformación... Está bien peligrosa... Si creen que eres inmune... Sí... Ya... Ya... Te puede dar... Cuídense mucho... Y cuiden mucho... A sus adultos mayores... Inclusive... A las personas que tenemos... A veces... Enfernas... En casa... De algún otro padecimiento... Y que sí... Puede complicar... Por el COVID... Entonces... Yo creo que... Esa es la parte... De la autoridad sanitaria... Y... No hay mejor... Prevención... O protección... Que la que nosotros... Nos podamos dar... Si tú no te sientes seguro... De ir a algún evento... Alguna cuestión... No lo hagas... Por algo... Es que no es el momento... Yo creo que... Esa es la primera fase... Que es lo que... Que es lo que también veo... Veo que... Nos falta mucha... En el caso... Creo que la autoridad... Le faltó también... Mucho apoyo... A los emprendedores... Para recuperar... Económicamente... De la ciudad... En este caso... Porque... Generalmente... Y bueno... La pregunta es... ¿Y en qué me ayudaste... Todo este año? Sí... Entonces... Sí falta... Un urgen... Un plan de recuperación... Económica... Y yo... Lo digo por el otro lado... Y eso... Señalmente... Simplemente... Se quedó... Como ciudadana... Yo también... Soy comercial terrenterio... Y así... Como todos los demás... Este... Sí... Sí... Le batallamos... O sea... Este año... Mucha gente... Que no estaba... Hecha lo digital... Tuvo que emigrar... A las empresas... Fue por necesidad... Porque no había como... O sea... Estaban... Claro... Sí... Fue un costo económico... Muy... Muy difícil... Y la verdad... Pues ahí sí... Creo que... No todo en la vida... De verdad... No todo en la vida... Que bueno... El apoyo alimentario... Es importante... Las despensas... Pero no te van a hacer... Rato en tu vida... Y eso ya quedó... Manifesto ahora... Con esa cuestión de salud... La salud es prioridad... Y es todo... Y sin ella... Todo es nada... Entonces... Eso... Y aparejado de otros... Que siento que faltaron... Y siento que... Nos dejaron de lado... O sea... Como sociedad... Y que si nosotros... Nos fuimos solidarios... Entre sí... Fue porque... Supimos ser... Supimos ser... Pero... Pero... Es como todo... O sea... Como había galteros... Pero a lo mejor... Que se mueren... La mitad... Nos está atendiendo... Pero a lo mejor... Yo no más vivo de eso... Sí... Sí... Es en cascada... Sí... O sea... Los gastos no se tuvieron... O sea... Pregúntame a un emprendedor... O sea... De veras... Bien... Sí... La verdad... Grandes... Sí... Grandes empresas... ¿No? Proyectos... Como el cine... Hubo... Hubo... Cines que cerraron... Y así... O sea... A mí me gustaría... Ciertamente... Siempre que... Un chavo que va emprendiendo... Que tiene la manera... De hacer las cosas... Todo... O sea... Porque... No todos somos financieros... Bueno... Yo sí... Pero por ejemplo... Habrá gente que no... Y... Y cómo saber... Oye... Tengo... Cómo se... Mis pesos... Y cómo los hago rendir... ¿En cuánto tiempo los voy a recuperar? ¿Quién sabe? Tú dale... Es tu pequeño capital de trabajo... Si te gustó... Entonces... Toda esa orientación... A mí me gustaría mucho... Que se apoyara siempre... A la gente que se avienta... Porque el emprendedor es arriesgado... O sea... Es alguien que... Que va a ser adelante... Entonces merece que lo asesore... Claro... Sí... Excelente... Algo que... Algo que nos caracteriza mucho... Aquí en nosotros... En el emprendedor... Y de hecho también... Pues en el otro programa que ponemos... Es que tratamos de ser... Cómo se dice... Como que... 100% objetivos... O sea... Hemos tenido... Hemos tenido personas... De todo tipo de opiniones... Personas... Con todo tipo de puntos de vista... Básicamente... Sabemos que no somos la plataforma... Más grande que hay... Pero tratamos de ser una plataforma... Donde la gente pueda hablar... Pues las cosas como las piensan... ¿No? Las cosas como las opinan... Y si... Si nunca entraron nosotros... En alguna especie de debate... Ni nada... O sea... Hablando de... Con la persona con la que estemos... Con la que tengamos invitado... Y eso... Creo... Que... O sea... Tanto Arturo como a mí... Como a la gente que nos ve... Nos abren muchísimo las puertas... A escuchar cosas... Que no habíamos... Percibido antes... ¿Sí me explico? O sea... Tener esa... Tener esa objetividad... De escuchar a quien sea... O sea... Sin... Sin un prejuicio... ¿Sí me explico? Porque... O sea... Seamos honestos... Eh... Lamentablemente... El pueblo mexicano... Tiene una mentalidad de... Ah... O sea... Esas personas que involucran la política... No... Bueno... Es... Exacto... Sí... Es la mentalidad promedio del mexicano... ¿No? Entonces... Yo creo que... Estar dispuestos a escuchar... Hablar a alguien... Sin... Sin... Sin un prejuicio... Te digo... Eso te puede abrir bastante... El entendimiento... De cosas claras... Entonces... Que no conocías... Entonces... Pues para nosotros... Es una aventura muy padre... Eh... Tener personas como tú alguien... Para... Te digo... Porque... Escuchamos... Puntos de vista... Que jamás... Pues que tal vez... Nunca se nos debería recorrer a nosotros... ¿No? Mientras más variado sea... Lo que tengamos aquí nosotros... De invitados... Y de personas que... Que estén... Hablando... Es lo que más te abre loco como cuerpo... Claro... Escuchar... Tantas... Opiniones... Tan variadas como sea posible... Y te digo... Nosotros no nos paramos de ningún lado... Cuando estamos aquí con algún invitado... No nos... Si... O sea... No nos ponemos ni a favor ni contra de nada... Estamos aquí para escuchar todo... Y siempre es padrísimo escuchar... Así que neta... Se hubo muy muy bien... Este... Pues los... Los puntos de vista... Conocer un poco más... De lo que... De lo que... Le presentas a la gente... ¿Me explico? Que creo que pues... Para... Para alguien... Además de... Para nosotros... Para alguien más debe estar sirviendo... Sin duda alguna... Este... Es una palabra... Una palabra que... Debate... Hoy en día... Cada vez que se va... A hacer una elección... Existen debates... Pues tú... Te gustaría participar... En un debate... Con los demás candidatos... Ahora que se acerque... A lo mejor... Las elecciones... Si es que... Se llega a haber un debate... Te invitan... Tú... Participarías... Si... Claro que sí... No tengo ningún problema... Para eso... A lo mejor... Excelente... No hay problema... Faltan que la... Que lo convocan... Y este... Claro... Claro... La verdad... Me lo ha pasado... Muy a gusto... Y a ustedes les digo... Que tengan la oportunidad... De escucharnos... Que crean... Que crean... Para poder ver... Cosas distintas... Para que crean... En ustedes mismos... Y crean... Todos como ustedes... Que se pueden hacer... Las cosas diferentes... Yo soy una persona... Que trabaja... Y al igual que tú... Me interesa que las cosas... Cambien... Y caminen para mí... Vamos a apostarle a cosas nuevas... Para tener resultados diferentes... Y estoy seguro... Que juntos... Todos como sociedad... No solo... Lo vamos a conseguir... De que pasenla bonito... Cuídense mucho... En nuestras fiestas... De Semana Santa... Porque es una celebración... También... Espiritual... Pero también de convivencia... Con la familia... Y en familia... Siempre todo va a ser mejor... Cuídense mucho... Y pues de mi parte... Muchísimas gracias... Y díganos a nuestras redes sociales... Y díganos también... En... 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 Y sigamos cuidándonos... Sigamos interactuando... Y de todo corazón... Nos vemos muy pronto... Ahora... A partir del 19 de abril... Con todas nuestras propuestas... Vamos a hablar... De que sí se puede... Excelente... Excelente... Pues a nosotros... Nos queda más que agradecerte... Que eres cercano... Y pues entendamos... Porque tú... Ya sabes... Con todo gusto... Podemos grabar después... Más podcasts... Y pues a la gente que nos ve... Sigamos por las redes sociales... De que está él... Y no se olviden de nosotros... De suscribirse... También seguidnos en... En Facebook... En el canal de... Del Harry... Y pues ahí... Suscríbanse... Y todas las... Todas las plataformas... Que andemos... Ahí denle... También las de que estará bien... Es el video... ¿Ped? ¿Algo más? No... Pues... Yo creo que... Para las personas que... Traigan por ahí... Es finita... De empezar algo como esto... Anímense... Nunca sabes... Lo que puedes lograr... Así... Nunca sabes... Lo que puedes lograr... Por ahí te acabamos de echar varias... Que si ya está bien... Para después... ¿No? A ver cómo nos va... Así que anímense... Si quieren empezar algo como esto... No se esperen... No se esperen... Ni un día más... Aunque lo hagan con su teléfono... Ahí empérense... Y nosotros... Con todo gusto... Nos vamos... Cuídense mucho... Bye bye... Chao... Uh...